¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que hayan comenzado una hermosa semana pese al clima Yo cuando son estos días así, me dedico a lo que es la reparación de electrodomésticos, lavarropas, batidoras, en fin Línea blanca del hogar, como le llaman Bueno, en esta ocasión quería responderle a un par de amigos que me hicieron la misma consulta Pero bueno, siempre que quiero hacer el videito, por ahí no reúno las unidades, dado que por ahí tengo alguna codada Entonces bueno, traté de buscar unidades de las mismas características ¿A qué me estoy refiriendo? A que sean combinadas, planas y de la misma medida En este caso, 8 milímetros ¿Qué les quiero mostrar con esto? Esto es una llave combinada, obviamente, de 8 milímetros, de las denominadas larga Ya otra más larga que esta, podría ser unos milímetros más, unos milímetros menos Pero es la línea denominada larga Después de esta medida, ya comienzan las llaves especiales, que son otras cosas Yo tengo llaves estriadas 14-15 de 50 centímetros, que son para tensar las poleas poli B Las correas poli B Y bueno, nada Obviamente son herramientas especiales Lo que se denomina llave larga es esta Esta es la que podemos pedir como llave larga Dado que bueno, la que venden generalmente en las ferreterías Es la intermedia Es la común que nos dan cuando pedimos una llave de 8 Y si no, tenemos esta que es un poquito más corta Bastante más corta Esta parece un chichecito Así que bueno, vamos a medir lo que sería la denominada larga Con una longitud total de 14 centímetros 14 centímetros No sé cómo ponerlo en forma correcta Ahí más o menos sería 14 La intermedia, que es la común, la denominada común O sea, la que nos dan en forma automática Cuando pedimos una llave de determinada medida Dado que si queremos una un poco más larga o un poco más corta Tenemos que pedirla así Una llave de 8 más corta Esta, que es la intermedia Tiene una longitud máxima de 11,5 milímetros O sea que estamos 2 centímetros y medio 3 centímetros y medio de lo que es la larga Y esta, que es la denominada corta Tiene una longitud máxima de 85 milímetros U 8,5 centímetros Así que bueno, quería ilustrarles un poquito El tema de lo que es las llaves combinadas Que vienen en esas tres presentaciones Dado que bueno, cuando me pongo a leer los comentarios O las preguntas a través de Instagram o Facebook No sé cómo agarrarlas para que se vea la diferencia Pero bueno, ya vamos a solucionar eso Cuando me preguntan sobre longitud de llaves Me dicen, esa marca viene un poquito más larga Un poquito más corta De todas las marcas de primera línea Hay llaves más largas y llaves más cortas Por ahí, en llaves que no son tan de renombre O marcas no tan conocidas Hay un juego Y después con el tiempo sacan un juego de llaves especiales Como podría ser el caso de Bremen Eurotech Bueno, que Eurotech sacó un montón de herramientas especiales Para distintos trabajos Entre ellos La tensión de correas en la línea automotor Muchas, muchas herramientas Como para, por ejemplo Prensar cilindros de freno Calipers de freno En fin Se ha hecho un gran surtido Un gran elenco De herramientas especiales Esto, como dije Básicamente muestra La diferencia de longitudes En llaves largas Intermedias Y cortas De una misma medida Y una misma denominación Llaves combinadas Planas Bueno, espero haber sido claro Espero no haberlos aburrido En el baúl de los recuerdos Encontré Un Un libro ¿Qué es un libro? Un cuaderno Que intenté yo hacer Cuando era muy chico Muy chico, en serio Con Todas las conversiones En pulgadas A milímetros Con distintas experiencias Que iba adquiriendo Que iba adquiriendo En los distintos Desarmes Y los distintos Armados de motores Que Que fui haciendo Y bueno Me tomé A la tarea De leerlo Todo esto es previo A la escuela técnica Quiero que sepan ¿No? Me tomé a la tarea De leerlo Y releerlo Ahora Con la experiencia Que tengo Con la edad que tengo Y les puedo asegurar Lo voy a cerrar Nada más Que para que no moleste A la luz Les puedo asegurar Que No es por jactancia Ni Ni por falsa modestia Pero Está A la altura De De cualquier revista De mecánica popular Las Experiencias Que yo volqué En la década Del 90 Principios del 90 Cuando era apenas Un chico Era apenas un chico Y bueno La verdad Que Muy acertado Con datos precisos Hasta incluso Con las medidas De llaves Que había que utilizar La inocencia Que tenía Hasta aquel momento Bueno Quizás No me permitía Ver Que La llave 17 13 Y 10 Era un factor Predominante Pero Después Quizás Si les interesa Les voy a leer Toda la información Que volcaba En estos cuadernos Que Encontré Circunstancialmente Acá Acá En lo que es La Ponderosa Otra de las cosas Que fueron guardadas Cuidadosamente Y celosamente La verdad No me explico Cómo no se tiró todo Pero bueno La verdad Me da alegría Nada Y Acá En estos En estos Escritos En estos Llamémosle Apuntes Que eran De un chico Verdaderamente De un chico Hay experiencias Vividas Experiencias Adquiridas Sin ningún Tipo de Instrucción Después Bueno Obviamente Fui Perfeccionándome Llegó la época De la escuela Técnica Hoy en día Lo leo Como si fuese Salvando las distancias No quiero que se mal Interprete Como si fuese Un profesor Que estudia O analiza Lo que escribió Un alumno Y verdaderamente Está bien Eran apuntes Correctos Quien me lo enseñó Quien me lo volcó Nada Fueron Experiencias Adquiridas Y está a la altura De cualquier Mecánica popular Cualquier revista De mecánica popular Que pudo andar Dando vueltas En aquel momento Con mediciones Precisas Y todo ese tipo De cosas Bueno Ni hablar Cuando hice Lo mismo Pero con Con lo que es Plomería Electricidad Y gas Del hogar En gas No me dediqué Tanto A hacer Una especie De De estos escritos Porque Ya está el reglamento Y desde ahí Uno no se puede Mover Mucho Pero lo que es Electricidad He desarrollado Circuitos Que me interesaron Hacer Desarrollar En casas En domicilios Y han dado Muy buen resultado Han dado Muy buen resultado Así que bueno Nada Les quería mostrar Otra perlita De las que pude Encontrar acá En lo que es La Ponderosa Junto A Esta foto Que es Una foto De época De la década Del 90 De un BMW De Carlos 600 Bueno Que tenía Centraba por el portón Obviamente Los muchachos Que conocen Que conocen De estos autos Ya saben De que se trata Y Tenía Una puerta Del lado Derecho Donde se podía Bajar O subir De la parte De atrás Bueno Espero que les haya gustado Esta Pequeña charlita Que se desarrolló Casi sin querer Acá en el tallercito Pero bueno Estaba leyendo Y releyendo Como dije Los apuntes De aquella época Cuando era apenas Un chico Que iba a la primaria Y Me asombra Al ver que Quizás En una época De mi vida Aspiré A A ser inteligente Les mando un saludo Espero que Que estén bien Espero que Que tengan Un lindo día Bueno Nos vemos seguramente Esta noche En otra charlita De Siciliano En su taller Y bueno Déjenme en los comentarios Denle en corazón Suscríbanse Acá No hay libretos Ni tampoco Hay necesidad De que nadie Colabore Para que yo Les mande un saludo O Para que Tener una comunicación Con ustedes En forma directa Eh Me comentaron Que esa es una De las políticas De YouTube Que yo puedo Explotar Eh O sea Que ustedes Hagan una donación Y se comuniquen Conmigo La verdad No No le veo El sentido A eso Se pueden Comunicar Conmigo Cuando quieran Sepan Esperar Y disculparme Si me atraso Dado que Como comenté En otro video Por ahí Cuando voy A responder Ya borraron El mensaje Y me bloquearon Pero bueno Comprendan Que por ahí Estoy trabajando Y nada Pero hay amigos Que tienen Mi whatsapp Y nos comunicamos En forma directa Y bueno Nada El canal fue creciendo Ha ido llegando Gente Otras se ha ido yendo Que la verdad Es una lástima Porque se perdieron Se perdieron Buenos elementos Buenas personas Que Para esta segunda Etapa Del canal Yo tenía pensado Sacarlas Hacer un video Un duo Compartir Una Una especie De reportaje Dado que Las experiencias Que vuelcan En los comentarios O vuelcan Por mensajes Son muy interesantes Hay mucho Para aprender De muchas personas Pero bueno Nada Como les dije Acá no hay libretos Les mando un saludo Y espero que Tengan una hermosa Tarde Obviamente Después del mediodía Y nos vemos A la noche Y nos vemos